¡Siguen interactuando con nosotros a través de la arroba M.A. de la belleza y con el hashtag de KTT! Así es, ustedes son los encargados de llevar esto al primer lugar de la tendencia nacional y por supuesto dejarnos tus comentarios, ¿qué les parecen las nuevas candidatas? ¡Déjate un comentario aquí abajito!